¡Ay! ¡Qué buen día! ¡Qué maravilloso día! Eh... Voy a encender la televisión, en cualquier momento que me pueda parar ¡Pam! ¡Esto no es la televisión! ¡Esto da luz de la casa! No, yo estoy aburrido, ¿saben qué? Voy a salir, voy a salir a Green Hill Zone y voy a ver a mis amigos, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Esperen un momento! ¿Esto no es Green Hill Zone? ¡¿Qué ha pasado?! ¡Hey, hey! ¿Cómo están? Gente de YouTube, Mr. Mario aquí reportando un nuevo vídeo para ustedes Hoy les traigo un vídeo un poco diferente, estamos en Roblox, así es, estamos en Roblox No lo parece, pero estamos en Roblox, estamos jugando Super Mario Online RP Sí, así se llama, Super Mario Online RP, lo pueden encontrar como S-M-O-R-P Igual les voy a dejar el link en la descripción y quiero enviar unos agradecimientos a JamieDiOKGamer Por mostrar este juego en su canal y la verdad que me ha parecido super excelente Y super especial y super épico, así que lo he decidido mostrar en este canal Y bueno, lo que tiene de super genial es que, además de tener todos estos personajes de Mario Es que tiene el Game Pass de Sonic, así que eso es lo que vamos a ver Y créanme, el juego está increíble, así que vamos para allá Y aquí estamos, miren nada más este increíble juego Mario Bros Con Sonic Sonic en el mundo de Mario Y la verdad es que se ve increíble Se ve impresionante Tenemos nuestro character menu aquí Que la verdad no sé que tenga Podemos poner nuestro propio nombre El color del nombre La música Lo podemos poner sin música Pero con música está bien No, espera, mejor sin música No queremos copyright Y no sé qué más Sit, get up Aquí están los controles Shift, toggle, run Es para correr Y F para agarrar Porque Bowser puede agarrar Bowser puede agarrar A ver, F Era Shift Shift para correr Wow Podemos correr como Literalmente como Sonic Porque somos Sonic obviamente Pues tenemos que correr como Sonic Bueno, ahora vamos a explorar este mundo Aquí anda un jugador invisible Bowser se ha llevado Se ha llevado Peach Bowser, ¿a dónde llevas a Peach? Oh, podemos saltar Lo podemos atacar Oh no, oh no, oh no, no Hay que seguir a Bowser ¿Dónde lo lleva? ¿A dónde lo ha llevado? Pero, gente de YouTube Antes de continuar con este video No olviden suscribirse Activar la campanita Y dejar su like Para más videos Así de Roblox Y bueno Ahora sí Continuamos Con el video ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh, oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh, oh! Bowser está en el barco pirata Se lo ha llevado Se ha llevado Peach Al barco pirata ¿Pero qué, qué, qué es esto? ¡Oh, oh, oh! Sonic es un pirata Ahora Tenemos que ir a por Bowser Tenemos que ir a por Bowser Vamos a ver Click here to use the lab ¡Oh! Bowser, ¿qué andas haciendo aquí con... No es Peach, es Daisy ¿Estás tratando de robar el tesoro De este barco? ¡Oh, no! ¡Nuestro amigo Sonic Está atrapado en la cárcel! ¡Hay que liberarlo! ¿Cómo lo han... ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, vaya! ¡Oh, oh, no! ¡Oh, no! Dry Cooper ha muerto Dry Cooper A ver ¡Yo te libero, princesa! ¿Qué tal, Sonic? ¿Cómo estás? ¿Disfrutando aquí la noche? ¡No! ¡Amigo Mario! ¡Amigo Mario! ¡Mario de fuego! ¿Qué te ha pasado? Tienes que sacarnos aquí, Mario Tienes que sacarnos aquí, Mario Mario nos ha liberado ¿A dónde nos llevas? ¿A dónde nos llevas? ¿Nos sacarás de este barco para ir con Bowser? Vamos a por Bowser, ¿eh? Espera, el tesoro puede estar por aquí Ok, bueno, ya Hemos recuperado el tesoro Hemos salvado a Daisy Y Bowser ya... ¡No! ¡Casi me caigo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Casi me caigo! ¡Ah! ¡Es un barco volador! Sí, bueno, es el barco volador De... Es el que usan en Super Mario Galaxy, ¿no? ¡Au! ¡Estoy atrapado! ¡Ahí está! ¡Amigo Sonic, no! ¡No! ¡No, Koopa! ¡No! ¡No! ¡No se tiren por la borda! ¡No! Bueno, ok Voy a hacer parkour Voy a tratar de llegar lo más arriba que pueda De este barco, ¿eh? ¡Rosalina! ¡Déjame hacer parkour! ¡Rosalina! ¡Wow! ¡Excelente! Ya no podemos llegar más alto Ya no hemos podido llegar más alto, ¿eh? Ni modo, ya no hemos podido llegar más alto ¡Bueno! ¡Atención, tripulantes! ¡Tripulantes de Sonic en su barco volador! Que no recuerdo su nombre, si es que tiene uno ¡Siguiente parada! ¡El Reino Hongo! ¡De vuelta al castillo! ¡Vamos, perro de acero! ¡Vamos al castillo! Ok Ok Hemos vuelto Muy bien Bueno Ok Eso ha sido una experiencia bastante divertida No sabía que había... Que habían barcos y todo eso ¡Un picnic! ¡Un picnic! ¡Y siéntate, Sonic! ¡Wow! ¡Disfrutando el día! ¡Oh! ¡La playa! ¡La playa! Bueno, visitaremos las casas ahorita en un momento ¡Eh! ¡Quiero correr! ¡Por favor, Sonic! ¡Déjame correr! ¡Déjame correr! Vamos a visitar ese también El agujero ¡Hola, Peach! ¡Eso es! ¡Disfrutando de una playita en el mundo de Mario! Ok, ya listo Ya ha sido bastante suficiente para mí También podemos meternos al agua ¿Qué le pasa? ¿Daisy? ¿Qué le pasa? ¿Y estos? Hay un montón de Yoshis aquí ¿Qué les está pasando? Vamos ahora a las demás casitas que están por allá Luego vamos a entrar al castillo Luego vamos a entrar acá Luego vamos a buscar más cubos de esos Que te teletransportan La verdad, este juego está fantástico Está increíble Estaría súper genial que pudiéramos entrar a los marcos Como en el Mario 64 Pero no ¡Ay! ¡Qué buen día! ¡Qué maravilloso día! Voy a encender la televisión En cualquier momento que me pueda parar ¡Bang! Esto no es la televisión Esto es la luz de la casa No, yo estoy aburrido ¿Saben qué? Voy a salir Voy a salir a Green Hill Zone Y voy a ver a mis amigos Esperen un momento Esto no es Green Hill Zone ¡Ya ha pasado! Ok, bueno, ya De vuelta, de vuelta Coming soon Tendremos una nueva zona aquí ¡Excelente! Ese es de los pocos De los pocos RP de Roblox que conozco Que son de Mario Digo, son los pocos ¿Tienes una skin de Navidad? Yo no tengo una skin de Navidad, oye Oye Bueno Vamos a ver A dónde nos lleva Este que está aquí ¿Listos? ¡Wow! Nos podemos ir Día de campo Aquí A ver Y nos podemos acostar aquí ¡Qué genial, eh! ¡Qué genial! Aquí podemos encontrar a Knuckles Daisy ¿Por qué me estás siguiendo? Podemos ir ¡Oh! Cuidado con el agua Cuidado con el agua Que puede ser ácido, eh De hecho, dice ahí que sí Es mortal, eh ¡Oh, no! ¡Me atoro! ¡Oh! ¡Auxilio! ¡Oh! ¡Ah! ¡Esto está muy mal! Ah, estoy atorado No me puedo creer lo bien que están hechos estos fuegos, eh En serio ¡Miren! ¡Ahí hay otro cubo! Cuidado aquí que estas plataformas te tragan, eh ¡Ese perro se los va a comer! ¡Oh! ¡Quiero ir a ese animalito! ¡Pauser! ¿Por qué te llevas a la princesa de nuevo? Ya la he rescatado de tu barco pirata, eh ¿Y esto qué? ¡Oh! ¡No hace nada! No hace nada, pero se ve muy, muy bonito, eh Bueno, ahora sí Vamos a ir a... Eh... Si no me trabo aquí Muy bien Vamos a ir al cubo de allá ¿Cómo estás, amigo? ¡Vamos a los cubos! A los cubos porque hay portales aquí ¡Oh! ¡No es cierto! Es la mansión de Luigi ¡Wow! Es la mansión de Luigi ¡Qué súper! No, en serio ¡Wow! En serio ¡Wow! ¡Uh! Y eso Y eso ¡Qué bien! Porque nos estamos acercando a Halloween, eh ¡Wow! ¡Oh! Esto me recuerda ¿Saben qué? A la escena Digo, a Sonic Unleashed, eh Cuando van a la mansión Eh... Como Sonic Werewolf ¡Wow! ¡Ay! ¡Hay puertas! ¡Oh! ¡Hay puertas! ¡Hay puertas! ¡Me voy a perder en este lugar! Está gigantesco Me voy a perder aquí Pero quiero llegar lo más arriba que se pueda Estos libros se han caído Estos libros se han caído A ver Dejen su like Si a ustedes también les recuerda ¡Uy! Una escena elegante Una escena elegante Sería una lástima Sería una lástima que alguien decidiera ¡Romper todo! ¡Wow! ¡Bravo! Ok No puedo romper nada ¿Pero qué le ha pasado, Pichi? ¿Qué le ha pasado, Pichi? ¿Cómo pones una pose así, eh? Yo no puedo poner poses así Bueno, parece que no hay nada más que explorar Aquí en la mansión de Luigi Está impresionante, eh Me ha encantado completamente Me ha encantado Ya no me puedo subir para allá Vamos a volver A el reino Venga Estamos de vuelta en el reino Creo que lo único que nos falta por explorar Es el castillo ¡Mírense un gomba! ¡Le voy a aplastar! ¡Wow! El King Boo Y Kirby ¿Qué está haciendo Kirby aquí? Ya sé que no es Kirby Pero se parece mucho, ¿ok? ¡Wow! ¡Wow! ¿A dónde la llevas, Bowser? A ver Ahí viene un gomba ¡Qué bonito se ve! Mira cómo camino Adiós Encerrados para siempre Y esto también es una puerta falsa Me parece que casi todo es una puerta Son puertas falsas aquí Este lugar no está terminado Pero parece que van a añadir algo aquí Y será un nuevo nivel Yo que sé Algo así La verdad es que está increíble Pero bueno Espero que les haya gustado este vídeo Desear así por favor Denle like Compártanlo Y suscríbanse Y antes de irnos Quiero enviarle un saludo A toda la gente Super Ultra Media Genial Que apoya mi canal Comentando Dejando su like Y compartiendo todos mis vídeos Y ahora sí Nos vemos En el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!